Volvió a subir el precio de la gasolina en Colombia. ¡Ojo! Desde el sábado pasado, 24 de febrero, subió el precio de la gasolina nuevamente. Así lo informó la Craig, tras señalar, y esta es la razón, que obedece a un ajuste en el componente de alcohol carburante etanol. Pues esa es la noticia. El precio sube, o subió, desde este 24 de febrero. Y así quedó, mire. Subió un monto de 164 pesos con 49 centavos la gasolina y el ACPM subió un monto de 162 pesos con 38 centavos. Cabe resaltar que el nuevo precio correspondió a las indexaciones. Busca esa palabra de que no la conozco. Indexación. Con X, indexa, indexa con X, ciones, indexaciones de los impuestos y del margen minoritario. No sé qué pasó. Esto es un ajuste en el componente de alcohol carburante etanol, por lo cual la gasolina no va a contaminar tanto y esto tiene un valor adicional. Ah, es que es un valor agregado al componente de la gasolina. Exacto, para que quede más purita y no contamine tanto. Ah, no, a mí no me venga eso. Nos enredaron y nos subieron la gasolina.